Me gusta un montón la idea de Julio de no perder el tiempo y decir ya existen los héroes y ya están cada uno solucionando su problema y le dedicas 5 minutos o 10 minutos a cada uno parando a un malo. Y es una escena de acción, fíjate cada pelea. Y podés intercortar entre lo que está haciendo uno con lo que está haciendo el otro, con lo que está haciendo el otro entonces ves como uno soluciona cuál es el estilo de cada quien, ¿verdad? El Batman, mucho más detective mucho más de la oscuridad, no sé qué. El Superman, mucho Boy Scout muy bien de pelea. Simplemente, relaja y arregla todo en dos segundos. La mujer maravilla el estilo de ella, sí, bien que tiene que acostarse con las mujeres y nada más. Con el tipo. Creo que te equivocaste. ¿Has leído algún cómic de última vez? Eh, no. Pero yo me imagino que es de ser todo o sea, bondage y toda esa mierda. Gracias. 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 Gracias.